Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este Shibur esta noche, Baruch Hashem, hemos finalizado un maravilloso Zabab, Shabashirá, Baruch Hashem, ya hemos comenzado también la Parashah Itro, Baruch Hashem, y les encuentro, les tengo un mensaje como todas las noches después que terminamos el Zabab, donde encontramos en Éxodo 15-26, Llamizvotach, B'eshamaltach, Kol-Fukau, Kol-Amahalá, Ashel-Santi, Bemisraí, Loazín, Alehchaki-Ami, Adonai Rohecha. ¿Sí? Rohecha. ¿Sí? Dice, dijo, si obedeces con diligencia la voz de Adonai tu Dios, y lo que es justo ante sus ojos haces, Entonces, prestando oído a su precepto y observando todos sus decretos, entonces ninguna de las enfermedades que puso en Egipto traeré sobre ti, pues yo soy adorno y tu corazón. Claro, encontrar personas que dicen que no hay toira, ¿sí? Permita un momento porque veo que se ve un poquito más nublado la pantalla. Un momento, ahora sí. Ok, ahora sí. Entonces, personas que dicen, religiones que dicen que no hay toira, ¿sí? Que la toira se ha abolido y que eso no existe. El libro de Ezequiel dice lo contrario, ¿sí? Contradice, ¿sí? Sabemos que un profeta se le está diciendo a estas religiones que son realmente mentiras, ¿sí? La toira es la vida, ¿sí? Y si la vida, si quitamos la toira, quitamos la vida, ¿sí? La toira es la educación, ¿sí? Que nos enseña a nosotros cómo conducirnos con Dios y claramente con los demás, ¿sí? Una relación entre el hombre y Dios y una relación interpersonal, ¿sí? Entre la persona y la persona, ¿sí? Entonces, acá el brujo nos está diciendo, si obedeces con diligencia a la voz de Hashem, ¿sí? Tristemente, ¿sí? Las personas piensan que, oye, las enfermedades, va a traer plagas, ¿sí? Porque está diciendo, puse, ¿verdad? No. Entonces, ninguna de las enfermedades que puse en Egipto trae sobre ti. No solamente se refiere, ¿sí? A que va a traer sangre en las aguas o ranas. No está hablando de sufrimiento, por así decir, depresiones, sufrimientos, agonías, novelas donde no hay paz, ¿sí? Miedo y temor son dos cosas. Hay personas que dicen, yo temo a Dios, yo tengo miedo a Dios, son dos cosas diferentes, ¿sí? Miedo es miedo, temor es temor. Temor es respeto. Miedo es como que no puedo, no hago esto porque si lo hago, me va a pasar algo, ¿sí? Pero con la intención de que realmente lo quiera hacer, ¿sí? Temor es respeto, ¿sí? Respeto a Kadozorujú que me bendice y me ha dado la vida y me cuida y me da realmente muchas, ¿verdad? Muchos regalos maravillosos que no merezco, ¿sí? Que es benevolente, ¿sí? Así que, etcétera, etcétera, ¿sí? Vemos muchas otras enfermedades en la vida, en estos tiempos, ¿sí? Enfermedades realmente en cantidades, ¿sí? Y no está diciendo que Kadozorujú que debemos que, si prestamos, si obedecemos con diligencia la voz de Hashem, tu Dios, ¿sí? ¿Qué está diciendo? La toira es la boca de Dios, ¿sí? La boca de Dios. Por eso dice, si obedecemos con diligencia la voz de Adon. La voz de Hashem, tu Dios, ¿sí? ¿Sí? Está diciendo, no es otro Dios, ¿sí? No es otro Dios inventado por otras religiones, otras personas. Tu Dios, aquel que te liberó de la tierra de Cristo, de la esclavitud de la servidumbre, ¿sí? Que te trajo a la libertad, ¿sí? Porque, claramente, si vamos a mirar un poco, un profundo, un recargo profundo, cuando estábamos en Misraí, estábamos esclavizados, pero no estábamos esclavizados físicamente. Estábamos esclavizados espiritualmente, ¿sí? Entonces, cuando salimos de Misraí, cuando salimos de Egipto, Akadosh Baruj Hu nos liberó de esa esclavitud tanto física como espiritual, ¿sí? Y vemos que, inclusive, vemos que los egipcios que se convirtieron supuestamente al puraísmo, ¿sí? Que salieron con el pueblo en aquel momento, salieron con riquezas. ¿Por qué salieron? Porque si ellos se hubiesen quedado en Misraí, todos eran hombres caudalados y personas caudaladas con riquezas. Si ellos se hubiesen quedado con Misraí y no hubiese pasado lo de Yamsur, ¿sí? Que eso no se lo esperaba, no se esperaba nadie, ¿sí? Entonces, vemos que ellos lo que no querían era que el faraón les confiscara sus riquezas para reconstruir Egipto. ¿Sí? Porque eso es lo que iba a pasar, ¿sí? Para poder reconstruir Egipto, ¿sí? De todo lo que pasó, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ellos salieron y son las mismas personas que provocaron, ¿sí? Que insinuaron y se pusieron a hacer el beso. ¿Sí? Son las mismas personas. Entonces, ellos no salieron porque querían realmente convertirse en judaísmo como cierta de hoy día, o sea, que muchas personas quieren hacer un gay green. Quieren hacer conversión. Quieren hacer conversión, un gay green. ¿Sí? Y la verdad, las conversiones son más fuertes hoy día. ¿Por qué? Porque el, 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 ¿cómo se dice? No es judaísmo. Convertirse a la actividad para aceptar la actividad. No es convertirse a judaísmo. Es aceptar la actividad. ¿Sí? Suyuzgarse la actividad. Escuchar la boca de Acadoz sobre el juro, nuestro Dios. ¿Sí? ¿Sí? Por eso yo siempre les he hablado que el meidí te puede dar el sello del paydayán. No estás aprobado. Ya eres un yacudí con verso. Pero la última palabra la tiene Acadoz sobre. ¿Sí? La última palabra inclusive. ¿Sí? Acado Urugu permitió que los egipcios pudieran hacer conversión y se pudieran casar con mujer judía a la tercera generación. No antes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona tiene que estar realmente decidida a ser ya Hashem. ¿Sí? Otros hacen alía. Alía es verdad que, que después que hace la conversión inmigran a Israel. ¿Para qué? Porque quieren que una ciudadanía israelita. ¿Sí? Hacen las cosas para su propio porvenir. Convertirse a judaísmo no es para buscar mi porvenir. Es para aportar el porvenir del pueblo judío. ¿Sí? Y hacer lo que es justo ante los ojos de Hashem y prestar oído a su precepto, observar todos sus decretos. Eso es lo importante. ¿Sí? Así que Acado Urugu también nos dice, el rabí, el dado a Cohen, que cuando Dios trae sufrimiento al pueblo o a la persona jamás lo hace con alguna intención de poder destruir al pueblo, como había ocurrido con Egipto. ¿Sí? Recuerda que Acado Urugu está todos los días tratando de salvar a la persona. ¿Sí? De miles de maneras, millones de maneras. ¿Sí? Pero está de la persona si realmente se quiere salvar. ¿Por qué? Porque la persona puede estar en el mar y le tira un salvavidas, pero está de la persona a decidir si qué. Si toma ese salvavidas o no lo toma. ¿Sí? Si toma el salvavidas o no toma el salvavidas. ¿Sí? 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 Así que eso es muy importante que podamos entender, ¿sí? Que hay una actividad, ¿sí? Para el pueblo judío, para todo aquel que acepta el monoteísmo, la persona que vive con Yeshua, vive con otros ídolos, no está aceptando la actividad. Y realmente no se está subyulgando a cada persona. ¿Sí? 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 ¿Por qué? Porque no hay un nombre que sea Dios. ¿Sí? Solamente a cada uno se preocupa es Dios. ¿Sí? ¿Sí? Ningún profeta, ni nada, ser humano es Dios. ¿Sí? ¿Sí? Eso es muy importante. Que el espíritu de Dios esté sobre el profeta es diferente. Pero eso no significa que el profeta sea Dios. ¿Sí? ¿Sí? Hay una ley y hay que aprender a que, a catarnos a esa ley divina. ¿Sí? Si la persona no quiere, esa es su decisión. ¿Sí? Pero es muy importante y cuando vemos, hay una persona que comentó de, que las palabras alabanza lo usan los cristianos. Yo quiero corregir algo. ¿Sí? La alabanza no la parece alabaré, alabanza, alabar. ¿Sí? ¿Sí? Si los cristianos lo usan o lo usan otras personas, eso es otra cosa. ¿Sí? Pero eso no significa que eso le corresponda a ellos. ¿Sí? ¿Sí? Esa es la traducción. ¿Sí? Porque es saltado. Sí, Dios es saltado. ¿Sí? Pero tú no puedes saltar a Dios. ¿Sí? Si tú vas a alabar y es el salto. ¿Sí? Hay muchas formas de poder interpretar las cosas. ¿Sí? Parú HaShem. Muy bien. Así que espero que tengan un maravilloso descanso. ¿Sí? Un maravilloso amanecer. Shagwato para todos. Feliz comienzo de semana. Les deseo lo mejor. ¿Sí? Con éxito y también alegría. Y que mañana puedan también recibir el día con un modé alí de paneta. Gracias a cada brujo con alegría de poder haberme devuelto el alma y poder tener la oportunidad de comenzar un día más sembrando algo bonito en mi vida y sobre todo en la vida de los demás. Que tengan excelente noche nuevamente. Laila Top será entonces hasta mañana con el favor de cada brujo. Hasta entonces.